Debravo.com Te escribiré una canción el día que me muera Con dentro de mi corazón haz lo que quieras con ella En cada renglón, pasión, mis penas Hasta ese día me voy, me voy con mis miserias Que fueras, soy un joven con ganas de poco No soy el único si el mundo ya se cae a trozos No quieren saber nada de nosotros Llevan lleno el bolso, ya, ya me los conozco Sonando brusco, si no encuentro gusto a esto Si te vas me fusco, inspiración, acaríciame el rostro No vendo discos y nunca seré famoso Aunque lo sueñe desde niño, ya he visto como acaban otros Se ven, ya sabe bien lo que siento Siendo blanco de nostalgias, de destinos Imperfectos, creando el pasado con desconcierto Se me está olvidando que yo estuve dentro De ti Me fui No sé qué más te puedo decir En fin, que la vida es así Solo quiero que sepas que te quise hasta morir Joder, no tengo fuego y este porro se hace eterno Quiero soñar que es verano pero ya no duermo Invierno Tengo a la conciencia gritándome que te muerdo Y aquí estoy llorando al viento Al viento No quiero sentir, ya no lo intento Prefiero sufrir, creo yo que lo llevo adentro Con mi hombre sigo contándote cuentas Pa' que duermas entre llamas y bajes a nuestro infierno Espera nuestro infierno Camina de mi mano al menos Tengo un par de líneas bordes que no sé meterle en mano Maniquí del underground, selecto y precario Aullando a la luna, observando al cordero Asumiendo el aprendido vacío por dentro La música al placebo pa' no acudir al suicidio No me decido, no retrocedo Lucho por los míos y voy drogado, cojo un palo Bebiendo ronapelo, la noche pasa en brevas Si no el corazón se congestiona Pues te no gestiona que este finde se lía Con camaradas a través de cristal Mirando sirenas, si el timón se pierde, que se pierda La brújula apunta a todas partes Viento en popa, toda vela Si puedes, vuela, vete a la orilla No soy un chico en mocking, ni de paseos en la playa Me aviva más la botella que tus besos, vida mía No sé si soy feliz, aunque tú lo intentaste No fue la adicción, fue por eso de que no te quería Pero nadie te ha escrito más canciones Así que dime qué crees No quiero menos que tú, no te pienses Escribo muchas fúnebres De domingos con fiebre Trajes de luto en mis chavales Corazones en canciones que se rompen y se pudren Que les follen y me odien Que lloren y los comparen Es lo que hay, eh Estábamos haciendo el track Mucho antes de que llegases Soy ando queым colors Soy ando que slip Soy ando queím Soy ando queím Ban yada d束 타 αυτό Yo no to Rankas Tregelando